Si existe una persona que tiene tolerancia al dolor, ese es nuestro siguiente participante. Con solo 22 años, mira, lo hace de todo. Se entierra aguja, se corchetea la cara, se rompe tubo. En pocas palabras, en dos minutos se hace... Bien, aquí está con nosotros el gran Lenny Carrasco. Don Lenny. ¿Cómo está, compadre? Bien, pasa para adelante, hermano, acá. Oye, ya de mirarte, mirarte esa tetilla ya me pone nervioso. ¿Cuál? ¿Cuál? Estoy tratando de averiguar qué tiene ahí. Yo me muero si me ponen una... ¿Cuánto te pusiste eso? Hace como dos meses. ¿Dónde te dolió? Sí, dolió. Pero tú eres como que no te dolió nada. No. Lenny, es la hora de que tú le vendas esta prueba a tu sample. La prueba que voy a realizar es pasarme agujas, transpasarme agujas por la cara, por el cuello. Luego, con esta engrapadora, engraparme una tarjetita en la cara y una en el pecho. Para romperme dos tubos en la cabeza. Y terminar con esto en la pelvis. ¿Qué? ¿Qué cosa en la pelvis? Es para terminar con esto prendido sobre la pelvis. Ah, a ver, ¿lo puedes prender? Prenda. Esto sí que es heavy. Susanne, ¿qué le parece? Estos ejercicios que tienen que ver con el control mental, la prueba del dolor, ¿ok? Se ven en formatos de shows, como te veo a vos lookeado, un formato bien de show, como también los fakires. Fakir en sánscrito significa mendigo y realmente creen que lacerando su cuerpo, que lastimándose, ganan terreno espiritual. No es tu caso, por lo que veo. Quiero ver, a ver cómo desarrollas todo esto. Espero que nos entretengas. Entonces, Lenny, apuesto por ti. 200.000 pesos. 200.000 pesos, apuesta tu Sam. Partiste bien, Lenny, ¿ah? Javiera Acevedo. Bueno, me parece un poco saico esto, la verdad, pero... Apuesto por ti, 70.000 pesos. 70.000 pesos, Javiera Acevedo, muy bien. Carlos Pinto, ¿cuánto le va a dar? Me gusta la prueba, porque yo creo que esto es... Me gusta la maldad igual. Es sordido, mira. ¿Cuántas veces te va a pegar con el tubo florecente? Eso quiero yo, con el tubo. Dos. Dos. Aquí habrá de tres y te doy 250.000 pesos. Apuesto por ti. 250.000 pesos. ¿Qué? Impresionante. ¿Qué? Este hombre está bueno. Te pegaste en la cabeza con un tubo, Carlos. Te gustó, Carlos. Un chuzo. Carlos Pinto, nunca. Sordido, malo, loco, de chape. Te quiero contar que esta noche tienes 520.000 pesos apostados por ti. Muy bien, Lenny. En 3, 2, 1, apuesto. Empieza a correr el tiempo, Lenny. Vamos a comenzar con las agujas. Ah, no te puedo creer. No te puedo creer. Ah. ¿Qué está ahí haciendo? No lo puedo creer. ¿Qué? Ah. ¿Qué dolor? No entiendo cómo no sale sangre. Ah. No, no, no. Oh. No, 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 no. Tendría menos de un minuto. Oh. Ah. Esto sí que es doloroso. No, 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 no. Cuidado. 50 segundos. Espérate. 46 segundos. Oh. Ahí está. Falta un tubo. Falta un tubo que le pido a Carlos. Ahí está. Oh. Quedan 35 segundos y ahí viene. No, no. Oh. Ah. Ah. Impresionante. Señoras y señores. Ya. Prueba absolutamente superada. Se pasó este hombre. Lenny, felicitaciones te lleva. 520 mil pesos esta noche. El mismo público y la energía, todo ayuda a que yo me lance y lo haga y no me importa nada.